La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¿Cuál fue la primera canción que Leandro Días hizo en Tocaimo? La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Ya eso porque la Diosa Coronada fue producto de mis amores ¿De cuáles amores? Si yo quería tener amores con ella y ella conmigo nada Un mediodía que estuve pensando Un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar Detrás de usted está usted pero en un monumento Aquí en San Diego ¿Qué siente Leandro Días con eso? Bueno yo creo que Uno siente es el pueblo Por lo regular a uno es que lo quieren Y uno pues se siente agradecido de eso Pero ya yo venía con la estrella De componer y cantarle a mi mar Y cuando quiero flaquear Siento que Dios no me deja Luego me pongo a cantar Le doy alivio a mis penas Luego me pongo a cantar Le doy alivio a mis penas Él sabía que si me abandonaba Ninguno cantara como canto yo Él sabía que si me abandonaba Ninguno cantara como canto yo He sabido librar la batalla No hay que negar la existencia de Dios He sabido librar la batalla No hay que negar la existencia de Dios Si en la vista me negó Para que yo no mirara Él recompensa me dio Los ojos bellos del alma Él recompensa me dio Los ojos bellos del alma Adiós Gracias.